qué tal amigos bienvenidos al canal de youtube y a esta nueva clase que es el complemento del vídeo anterior es un ejercicio para tocar la guitarra y estar practicando sin tener la necesidad de estar observando el diapasón esto nos va a ayudar a la precisión pero desde luego también a una mejor lectura una mejor lectura a primera vista o un mejor desempeño en la música de cámara cuando tenemos que estar leyendo las partituras el ejercicio es el siguiente primero vamos a escoger una posición de dónde vamos a comenzar y hacia dónde vamos a brincar en los vídeos anteriores explicado cómo está dividido el diapasón en posiciones y ahora vamos a empezar en la posición número 1 colocando el dedo 1 en el fa de la sexta cuerda y lo vamos a mover hacia el quinto traste de la misma sexta cuerda que es la nota de la entonces voy a hacer el ejercicio tocando fa en las notas son fa mi la mi fa la lo toqué cuatro veces y voy a seguir con el dedo número 2 en el fa sostenido siguiendo con el cuádruplo de la mano izquierda que la nota ahora va a ser fa la sostenido y va a moverse hacia el traste 6 de la misma sexta cuerda que es la sostenido aquí aprovecho para comentar lo siguiente aunque estoy trabajando solamente con el dedo número 2 una de las cuestiones que hay que cuidar en los ejercicios y que voy a poner en la descripción del vídeo es de que estemos cuidando los dedos que no se están moviendo ahora estamos utilizando solamente un dedo pero veamos la disposición de la mano izquierda que no están descompuestos los otros dedos no se están moviendo hacia ningún lado y estamos tratando de simular como si estuvieran los cuatro dedos lo mejor posible sobre la sexta cuerda el dedo 4 se mantiene a la altura de la sexta cuerda y ahora voy a hacer el dedo número 3 que se va a mover de sol a si del sol del tercer traste de la sexta cuerda hasta el si del séptimo traste este dedo aunque es uno de los más débiles de la mano izquierda hay que procurar que llegue de frente que no se esté doblando y que los otros dedos también no se estén moviendo a la hora de que hacemos el desplazamiento o que se esté descomponiendo la posición voy ahora con el dedo número 4 comienzo en el sol sostenido cuarto traste de la sexta cuerda y se va a mover hasta el do traste 8 de la misma sexta cuerda y vemos como queda la posición no estoy tocando ninguna otra nota pero la posición está digamos que preparada por si necesitaríamos tocar alguna otra cuerda o alguna otra nota con la mano izquierda entonces es muy importante estar cuidando los dedos que no están tocando porque eso ayuda mucho en la precisión ese fue el ejercicio número 1 ejercicio número 2 vamos a hacer lo siguiente ahora sin brincar con la cuerda al aire como lo hemos hecho anteriormente porque tocábamos el mí al aire para hacer el desplazamiento vamos a hacer solamente fa la primer traste quinto traste hacemos fa la fa ahora hacemos fa sostenido la sostenido y me regreso al fa sostenido y observamos aquí la posición de la mano izquierda que les comento que es una de las cuestiones más importantes del ejercicio cuidar los dedos que no están tocando voy a hacer ahora el dedo 3 sol si sol y ahora sol sostenido do del traste 8 sol sostenido del cuarto traste de la sexta cuerda aquí no cayó claro puedo corregir la mano derecha para que suene más claro está mucho mejor regreso al sol sol si sol fa sostenido y el fa para llegar a la primera nota entonces el ejercicio queda compuesto primero brincar con la cuerda al aire que eso es la mejor manera de practicar los saltos de posiciones y no es una cuestión que se ha inventado recientemente si vemos los estudios de mauro giuliani cuando están haciendo los desplazamientos los cambios de posiciones muchas veces está poniendo una cuerda al aire entonces el ejercicio quedó de la siguiente manera procurando levantar el dedo sin ningún ruido que no está haciendo este tipo de ruido en la cuerda vamos a levantar el dedo hacia enfrente para que no esté tallando la cuerda un punto sumamente importante al momento de hacer los cambios de posición es que el pulgar de la mano izquierda se tiene que levantar estamos tocando y hacer el cambio de posición siempre el pulgar se está levantando para no estar presionando constantemente la parte de atrás del pulgar perdón la parte de atrás del diapasón y de esta manera tener total libertad al momento de hacer el cambio voy a tratar de levantar el pulgar o me pondré en esta posición para ver si se alcanza a observar el pulgar se levanta es muy interesante como al momento de yo cambiarme de posición estoy fallando algunas notas que no había fallado anteriormente y esto es porque una de las situaciones que es muy recomendable al momento de estar practicando la técnica y el repertorio también es mantener la misma posición de la guitarra con el cuerpo si podemos estar cambiando de sillas para estar probando por si en algún concierto necesitamos tocar en una silla diferente a la que habitualmente tocamos pero la relación del instrumento con el cuerpo que sea siempre la misma ahora para hacer otro tipo de ejercicio o una misma secuencia vamos a tomar una cuerda diferente ahora toque yo en los bajos pero vamos a hacerlo en la segunda cuerda la posición de la mano izquierda desde que ponemos el dedo 1 cuidar que no se ponga de esta manera porque vamos a utilizar todos los dedos como si fuera una escala cromática entonces cuidar esto desde que se pone la mano con el dedo 1 están todos los dedos muy cerca de la segunda cuerda ahora lo estoy moviendo del do del primer traste de la segunda cuerda hasta el mi del quinto traste y los dedos quedan también acomodados voy a hacer el dedo 2 estoy repitiendo cuatro veces el ejercicio do sostenido traste dos de la segunda cuerda hasta el fa natural traste seis de la segunda cuerda ahora el re traste tres y hasta el fa sostenido del traste siete de la segunda cuerda ahora el re sostenido con el dedo cuatro y la misma posición de los dedos que no estén descompuestos están no están tocando la cuerda pero no están tan retirados ahora voy a mover el re sostenido del re sostenido de la segunda cuerda hasta el sol del traste ocho segunda cuerda me fui un traste de más ahora estamos en el sol ahora estoy un traste antes y hacemos el ejercicio número dos que consta de tocar sin la cuerda al aire las notas serían do todo es en la segunda cuerda do mi do do sostenido Fa, Do sostenido Re Fa sostenido Re sostenido Sol, Re sostenido Ahora Re natural Fa sostenido, Re Do sostenido Fa natural, Do sostenido Do, Mi, Do Espero que les sirva este video Si no se han suscrito Suscríbanse al canal, activen la campanita Y vendrán muchos videos con unos nuevos ejercicios También escritos en PDF Para una mejor práctica Hasta pronto